Ella le da con tu, le gusta el revolu, cuando brilla en la luna ya le cambia la actitud Se pone bien loca cuando toma shampoo, se escapa por la noche para agitar el gru Sabe muy bien lo que la pone loca, el humo en la marea pa' que muevas una algoda Sabe muy bien lo que la pone loca, el humo en la marea pa' que muevas una algoda Y ella toma, toma lo que la pone loca, y ella fuma, fuma con su culo te choca Toma, toma lo que la pone loca, y ella fuma, fuma, wow Toma, toma, con su culo te choca, y ella fuma, fuma con su culo te choca Toma, toma